No respeto rapero con hombres del supermercado Yo soy mafia argentina como el Gonzalo No te compare conmigo porque vos sos un repescado Yo soy mafia argentina como el Gonzalo Ni apaga los guachos, ta re quebrado Yo soy mafia argentina como el Gonzalo No te compare conmigo porque vos sos un repescado Yo soy mafia argentina como el Gonzalo En el fondo te duele saber que sos un fracasado Otra tele y la chale que estás redolido Guacho, a vos te cojo hasta con el choto dormido Deja de mentir y decir que yo era tu amigo Yo era tu ídolo y vos era fan mío No te dio la nata para tirarme solo Espérate que otro diga algo para hacerte loco Moncholo, cuando te cruce el alma te exploto Más vale el chalecate porque para vos hay plomo Sos un guacho depresivo que sufre bajo autoestima Que los genes tuyos corren, que envidia y hipocresía Se te viene la noche y a plena luz del día Las mafias tuyas no existen son un cuento de fantasía Te falta mucho para decir que sos la mafia argentina Mafia somos nosotros, los vagos de la quina Oso de mentira, otro que delira y en contra conspira Más ve que soprate el culo para dejarte con vida Si pa' que ahora me le sonrisa papi Ja 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 Yo soy mafia argentina como el Gonzalo No te compare conmigo porque vos sos un repescado Yo soy mafia argentina como el Gonzalo Ni apaga los guachos, estás re quebrado Yo soy mafia argentina como el Gonzalo No te compare conmigo porque vos sos un repescado Yo soy mafia argentina como el Gonzalo En el fondo te duele saber que sos un fracasado Y el motor lleve al acceso a Punta Lara Cinco mil personas y en Plaza Modelo me esperaban Y vos donde estabas, mirando todo por las redes de la cara Acopé la plata gato y vos ni hiciste nada Te sabes todos mis temas, yo los tuyos ni los juno Me necesito mas merca cuando a la merca me la fumo Tenes que soplar la bolsa de lo que consumo La verdadera vaga ya sabes que vos sos puro humo Gato quebrado, te bajaste de un evento Cuando te enteraste que yo iba a ir para tu pago Cobarde adulterado, si no es por beneficio propio Este gato nunca baja a ningún lado Yo tengo un mural de lo vago en Villa Catela Vos siendo de la plata esa coreo no podes hacerla Tanto que la corre que representa a tu barrio Y en los días del niño Nunca pisaste un escenario, otario Tuviste la oportunidad para decirme hago piola Y te miraste rimando como un re guachín gato Ahora yo voy a descansar con vos Me retira el 2020 un mensaje enviaste Tírate cacahuate y como un guachín quedaste Con el gordo caca del culo voy a sacarte Seguí chupándole la pija al elegante Siempre quisiste ser un 420 Saliste subido como dama de acompañante Para ir de gante lo escuchas pila de gente Te duele que el villero haga de tono a los parlantes De la calle que no soy exponente Tus letras son de un guachín frutado y delirante De la bici de la calle un referente Gabo te dicen chimichurri no por lo picante Yo soy mafia argentina como el Gonzalo No te compare conmigo porque vos sos un repescado Yo soy mafia argentina como el Gonzalo Ni a palo guacho, estás re quebrada Arriba del chori te gusta ponerte Por eso chimichurri voy a bautizarte Este apodo lo llevas hasta la muerte Todos sabemos donde te gusta sentarte Mi gente son una banda de delincuentes Que hacemos de local hasta siendo de visitantes Nunca retrocedemos siempre vamos para el frente Los vagos de latina los que tienen alto aguante Viste coto como terminaste montando el hacha conmigo gato Viste como te moñaste Tuviste que esperar que el otro pingüino me tire Para subirte al bondi de onda ¿Eh? Desde cuando opinas vos gato Te pones a tirar el flor al otro Cuando te rebolas siendo un tema gato Ahora vas a comprarlo luego para tirarme a mi Hágane 69 giles